Yotuberos, acá tenemos varios temas musicales y algunos aparecen con más o menos volumen. Para igualar el volumen de todas estas canciones al mismo tiempo, lo podemos hacer con WXMP3Again. Para poner todas estas canciones dentro de WXMP3Again, pulsamos sobre la pestaña Archivo, Añadir Archivos y en la ventana que aparece ahora, buscamos y presionamos sobre la carpeta que contiene las canciones en formato MP3. Destacamos todas las canciones y presionamos en Abrir. Nuevamente destacamos las canciones, pulsamos sobre la pestaña Ganancia y ahora podemos ver como WXMP3Again va igualando el volumen de todas las canciones. Por lo general, el volumen se igualará en más o menos un 89%, que es considerado un volumen estándar para los temas musicales. Ahora hemos terminado, así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal, YouTube te avisará si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña Mostrar Más, que está debajo de este tutorial, aparece este link para encontrar y descargar WXMP3Again y este link para aprender cómo eliminar la resonancia que se pega al micrófono del ordenador y este link para aprender cómo identificar la música que estamos escuchando con Shazam y este link para leer los libros en vez de leerlos con Alba Learning.